Naturalmente, el derecho a participar en el paro del 9 de marzo corresponde primero a la decisión que tomen las mujeres mayores de edad. Ellas pueden tomar con plena autonomía e independencia personal. Si una niña menor de edad decide no participar, pues naturalmente tendría que ser una determinación que tome la niña junto con sus padres o con su madre.